Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un maquillaje en tono marrón y un poquito de brillo. Este maquillaje es más como que ahumado, pues tal vez utilizarlo en el día, no sé, depende de ti, cómo te gusten los maquillajes. Como ya saben, estoy utilizando mi corrector de Lure y lo estoy aplicando con esta brochita ovalada. También voy a estar utilizando esta paleta que se ha convertido en mi favorita y voy a tomar este color, que es el que más me gusta. Lo voy a estar aplicando en lo que es la cuenca, para esto lo voy a estar aplicando en una forma de V, que se hace mucho más práctico aplicarlo de esa manera. Y después de aplicar, bueno, vamos a estar difuminando bien este color para que no vaya a quedar así super marcado. Lo que queremos lograr es como un ahumado un poquito extendido, pero que no se vea así como que las líneas de donde empezó y eso así. Ok, solamente tenemos que difuminar bien, con mucha paciencia. De la misma paleta voy a estar aplicando este color marroncito de arriba. Es más oscuro, pero lo voy a estar aplicando en lo que es el párpado móvil, pero para esto tenemos que difuminarlo bien y combinarlo con la primera sombra. Yo lo voy a estar aplicando de poco en poco y lo voy a estar difuminando con la primera sombra. Es más preferible que apliques de poco en poco los colores que de aplicarlo así super rápido y más fuerte la potencia, porque luego después no vamos a saber cómo quitarlo. Así que poco a poco es mejor. Voy a estar aplicando este color crema y lo voy a estar utilizando con la misma brocha. Voy a estar difuminando lo que es el hueso de la ceja. Puedes utilizar también otra brocha, pero yo quise hacerlo como que más práctico con una sola brocha y sin utilizar 20 brochas para un maquillaje. Después utilizaré un lápiz negro en la línea del agua. Luego también lo que voy a estar haciendo es un delineado. En la parte de abajo lo que también hice fue utilizar color marrón y negro, sino que no sé por qué esa partecita no ha salido. El delineado que vamos a hacer va a ser sencillo, que sea así delgado y alargado, que no sea nada exagerado, que sea sutil para a la hora de poner el brillito no sea como que super dramático. Para el lagrimal voy a estar aplicando esta sombra que es como un dorado clarito. Es algo más sutil, no es nada como que super brilloso. Esto lo voy a estar aplicando en el lagrimal, pero lo voy a subir un poquito con la sombra marrón. Para esto vamos a aplicarlo a toquecitos para que se pueda como que sellar bien la sombra. Después voy a estar agarrando nuevamente mi delineador y vamos a hacer un piquito en el lagrimal. Si ustedes gustan lo pueden hacer o si no lo pueden dejar así nada más. Pero yo quise hacerlo como que el ojo un poquito más alargado, entonces para eso quise hacer este delineado en el lagrimal. Ahora puedes tomar un brillito, por ejemplo yo voy a tomar este que es dorado y lo aplicaré con esta brochita que es de un brillito pero ya se acabó y me sirvió para poder aplicar este producto. Después de hacer el delineado vamos a estar aplicando estas pestañas que se llaman Maiconos si no me equivoco. Son de Lily Lashes y creo que para este maquillaje quedaron bonitas porque no quedó como que bien exagerado el maquillaje. También voy a estar pasando esta máscara de pestañas en las pestañitas de abajo. Y ustedes saben que yo lo aplico porque luego a veces tengo las pestañas tan chiquitas que a veces no se ve así que tengo que pasar bastante máscara. Bueno ahora voy a estar aplicando este labial. Primero el labial mate se llama Afrodita, es de Gerard. Y bueno primero voy a estar aplicando este y luego después voy a ponerle el brillito que bueno ahí no sale chicas pero ya ustedes deben de darse cuenta que ya lo apliqué. El otro se llama Coral Grace, algo así se llama. Y bueno no sé, esta vez se me ocurrió utilizar los labios un poquito brillosos y bueno me gustó como quedó el maquillaje porque lo que más me gustó fue que se veía como que bien fresco y es lo que más me gustó. Después de aplicar ya el labial vamos a aplicar lo que es iluminador porque me siento como medio opaca. Así que para esto, para darle un acabado más así fresco al maquillaje le puse iluminador. Y bueno chicas ese ha sido el look de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de regalarme un dedito arriba por favor si les gustó. Y ya saben que pueden compartir también este video con sus amigos. No te olvides de suscribirte al canal y cualquier petición que gustes aquí me lo deja chicas. Nos vemos, cuídense mucho y gracias chicas por verme. Bye bye, los quiero.